¿Es así? Había fotos en Instagram de gente usando tipo este tipo de lunares en la cara, tipo hechos a mano obviamente con delineador Y dije, tengo ganas de hacerlo Y en el video de hoy les voy a estar mostrando qué es lo que llevo en mi neceser de viaje Estoy viajando a Estados Unidos y voy a estar llevando únicamente cosas en cabina Por lo que es importantísimo a la hora de hacer la valija, neceser o lo que sea No llevar productos líquidos que superen los 100 mililitros Me traje un neceser súper pequeñito, súper práctico porque la idea, no soy ninguna boluda Pero la idea es no llevar algunas cosas para comprarme allá Por ejemplo, no sé, agua micelar se me ocurre en este momento La idea es no llevar de acá agua micelar sino que comprar allá un agua micelar Tamaño de viaje también, tampoco algo tan grande porque no me voy tanto tiempo tampoco Pero bueno, para salir del paso, para salir del paso, desmaquillarme y todo eso va a ser importante tener un agua micelar Así que bueno, vamos a empezar Antes de viajar me gusta como estar súper nerviosa, ya sé, es muy masoquista lo que digo Pero es como que me gusta estar nerviosa, como tener todo ya preparado, armado Y de hecho tipo tengo toda la ropa ya armada, tipo milimetrada Por ejemplo pantalón, remera, bombacha, medias, perfume Salgo a las 6 de la mañana de acá, salgo a las 6 en subte Y voy hasta Barajas y de ahí voy a tratar de aprovechar De hecho estoy grabando ahora y la idea es editar lo más que pueda Tanto ahora hasta que sea la hora del viaje Que es a las 5 de la mañana que bueno, me tendría que despertar y empezar a cambiarme Pero voy a aprovechar y voy a editar en este tiempo hasta que sea la hora de irme Para tratar de subir el video lo antes posible La valija ya está cerrada, la mochila también Pero voy a hacer un video de que hay mi valija, que hay mi mochila, que es lo que voy a estar llevando Así que una vez que termine de grabar todo voy a volver a guardar las cosas en su lugar Y cierro todo, cosa de que cuando sea la hora de irme nada más tenga que cambiarme Lavarme la cara, los dientes, todo e irme Así que bueno, vamos a empezar Primero estos aritos son los que voy a estar llevando De hecho los que me vieron puestos en el video son nada más para grabar Voy a estar llevando solamente estos aritos Y unos que tengo guardados en el neceser Pero bueno, estos son los que voy a estar usando tipo todo el tiempo Acá llevo todo lo que es desde productos para el pelo, productos para el rostro, etc. Es así, una vez que lo abrimos vemos el caos No mentira, no es un caos pero bueno, les voy a ir mostrando Los productos líquidos por cualquier cosa los voy a estar poniendo en esa bolsa Porque pueden llegar a pedirme que aparte todo lo que son líquidos de productos no líquidos Así que bueno, lo vamos a empezar con productos para el pelo Estos dos productos que uno es el shampoo sólido y el otro es el acondicionador sólido La verdad que se me hace súper práctico porque ocupa muy poco espacio en el neceser Ahora vamos a pasar con el desodorante y para eso voy a estar llevando esta piedra de alumbre Si estás buscando algo que no te dé dolor para llevar al aeropuerto, eso está bueno Porque si llevas formato aerosol te lo van a sacar directamente En cambio, con esta piedra de alumbre la mojas, te la pasas por la axila y listo Mi copita, mi copita menstrual que no creo que nadie la quiera ver Que también me ahorro muchísimo dinero y espacio en el neceser Porque entre tener un paquete enorme de toallitas versus una copita que se reutiliza Me quedo mil veces más con la copita y aparte súper cómoda Las pastillas anticonceptivas Estos aritos, que estos aritos vean que hermosos que son No se va a llegar a ver pero con luz ultravioleta Estos aritos, tipo la parte del veneno, la parte verde, como que brilla Y se me ocurrió llevar esto a los parques porque como ahora está la temática de Halloween Que empieza en septiembre, a finales mediados de septiembre Nada, quiero estar como a juego con la temporada Y quise llevar estos aritos de manzana envenenada de blanca nieves Un peine importantísimo Y lo que les voy a mostrar de maquillaje, bueno, va a ser como si me hiciera la rutina Desde skin care hasta el maquillaje El primer paso sería el agua micelar Pero me voy a estar salteando ese paso porque voy a comprarme allá un agua micelar Así que pasaríamos a la crema para el rostro Y de crema, si ustedes estuvieron viendo el video de maquillándome con productos miniatura Van a ver que estoy utilizando esta crema Que me viene súper súper bien porque es un producto súper pequeño De la caja obviamente no la voy a estar llevando Simplemente estaba esperando poder grabar este video Pero vean, es esta cremita de Bobbi Brown que hidrata y tiene un aroma divino Tiene un aroma muy cítrico que la verdad que me encantó Así que bueno, voy a estar llevando el primer producto que es esta crema El segundo producto que voy a estar llevando es este La verdad que el aquafor al principio como que no me cerraba mucho O sea, no es que no me cerraba Sentía que cumplía la misma función que una manteca de cacao Todo pero tipo normal Hace como más de tres meses tengo el dedo Facium El dedo Facium como que se me lastimó la huella Y todas las noches estoy usando este producto Y la verdad que regenera la piel muy muy rápido Porque antes de usarlo sentía como que me cicatrizaba muy lenta la huella Lo siguiente es el cepillo de dientes Que bueno, ya lo guardé en la valija Pasta dental no tengo alguna pequeña que sea tamaño viaje Así que voy a estar comprando allá directamente una Tengo este contorno de ojos que también voy a llevar Que no es necesario porque ya tengo una crema Pero para que no se me echen a perder o se me pongan feos los productos Prefiero usar las muestritas en el viaje Y de protectores solares voy a llevar estos dos El V Defender de L'Oreal es únicamente protector solar de 50 Pero el de CeraVe es protector solar y crema hidratante a la vez Que también es factor de protección 50 Ahora vamos a pasar del skin que era el maquillaje Y con el maquillaje la verdad que no voy a llevar muchas cosas Porque la idea también es comprarme allá, obviamente Pero bueno, lo primero que voy a llevar es este corrector Este es para igualar más o menos el tono de la piel No ilumina porque es de mi tono de piel básicamente Pero bueno, voy a estar llevando este Voy a ver cuál me compro allá Después llevo esta paletita de ojos de la marca Wet n Wild Que vean, es como la copia De la Modern Renaissance de Anastasia Bell Hills Que tiene varios marrones Como que está buena porque para el uso diario Puede estar buena Me estaba salteando el paso de las cejas Que también es importante Para las cejas voy a estar llevando este lapicito Y este cepillito que en realidad el cepillito era más largo Pero bueno, se me rompió y me viene al pelo igualmente Porque es más chiquitito y más práctico Para guardar en el necesar Fundamental brochas Voy a estar llevando una para aplicar la sombra Estas dos para difuminar Y esta es un poquito más precisa Saca puntas para el lápiz de cejas Y acá si no me importa llevar varias Pero vean Pero bueno, nada Me gustan y las voy a llevar La primera es esta de Karma Pink Esta de Karma Pink me gusta Porque para el día a día está buena Después esta Que yo sé que voy a llorar en Disney Voy a llevar esta que es a prueba de agua Que es la Better Than Sex Y la tercera es esta de MAC Que es la nueva La MAC Stack Que salió hace poquito Registrándome me dieron esta muestrita Este tamaño viaje Así que me viene genial Ah, perdón, me olvidé Este pad desmaquillante Para cuando me compre el agua micelar Me voy a tener que desmaquillar Y para no gastar en algodón Directamente voy a llevar este desmaquillante Que es reutilizable La vía, lo voy a llevar uno solo Y es este de Lancome Que es en un tono rojo Y me dirás Justo rojo No preferís o alguno nude O alguno más tranqui Y no Porque la idea también Es comprarme allá labiales Colores nude Colores marroncitos También para usar día a día Así que bueno Este rojo es divino No es ni muy cálido Ni muy frío Es bastante neutro Este rojo Quedaría esta bolsa Que por un lado tenemos Este iluminador Líquido también Es un tono medio rose gold De Crash Cosmetics En el tono candy Que la verdad que la idea también va a ser Llevar un maquillaje bastante tranquilo A los parques y todo eso Porque me voy a mojar Voy a caminar Voy a transpirar Y como que no quiero tener tan recargada la piel Y eso sería todo lo que es maquillaje Ahora vamos a pasar con los perfumes Y de perfume llevo este Que es de Dolce & Gabbana Que este es de One Es una fragancia que la voy a usar No sé En ocasiones especiales Ponele porque no es un perfume Digamos O por lo menos para mí No es un perfume para usar todos los días Y después llevo este Que este no sé bien Acá dice Colors Porque no es este Digamos se me terminó Y lo rellené con otro perfume Que no recuerdo ahora bien Cuál es Que es uno que me dejé en Argentina Y los últimos serían Estas dos muestritas Uno es Libre De la marca Yves Saint Laurent Que este es riquísimo Este también es como el de One Que no es O sea yo no lo usaría todos los días Sino que lo usaría para Ocasiones como más especiales Y el otro Que es este My Way de Giorgio Armani Este lo voy a usar más seguido Porque siento que es para todos los días Porque tiene notas florales Notas como más Más para usar de día Así que bueno Esta igual no sé Tengo tres splash Y se me terminó el producto Pero nada Como para aprovechar La mayor cantidad de productos Muestras posible Y que no se me enchen a perder Ni que se pongan feos Así que ese sería El neceser de viaje Vamos a En cámara rápida A ordenar todo Así que hasta acá El video de mi neceser de viaje Si quieren ver Que onda el viaje Y todo eso Y nada Les cuento que voy a estar en Disney En Universal En Miami En Orlando Y me pueden ir a seguir a Instagram Que ahí voy a subir La mayor cantidad de contenido También pueden suscribirse al canal Darle like al video Que de esa forma Me estaría ayudando muchísimo Como ya les decía También tengo redes sociales Como Instagram, TikTok No estoy más activa que en YouTube Yo de acá les mando Un beso grande Y nos vemos la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Chau